hola amigos pues empezamos un nuevo proyecto y bienvenidos al canal de plasmando ideas hoy haremos una puerta de herrería y pues esperamos les agrade, no olviden si hubiese dejar su comentario y pues comenzamos bueno amigos pues aquí ya vamos a hacer la puerta este es el diseño que se va a hacer y espero sea de su agrado es de 1.29 x 2.47 y medio así es que vamos a medir los marcos laterales bueno amigos pues aquí vamos a acomodarlo a que nos dé la escuadra posteriormente pues vamos a soldar con el electrodo 332 y vamos a ver como queda esto es para que no se mueva y ya ir armando nuestro marco bueno amigos pues aquí ya estamos poniendo nuestras divisiones y escuadrándola este material es de 2.5 x 1 en calibre 18 simplemente le estaremos poniendo su ceja de solera de media de placa y pues continuamos a ver que tal nos queda bueno pues este es el avance que ya llevamos y pues al parecer se está armando rápido bueno pues aquí vamos a cortar nuestras divisiones para donde van a ir los vidrios van a ir de 15 centímetros y en los otros cuadros van a ir de 12 centímetros por 13 centímetros bueno amigos pues así nos va quedando nuestro soldado la soldadura de los cortes 45 ya que esto lo soldo los puntos sobre punto y pues también vamos a soldar de este lado y así pues nos tiene que quedar la soldadura para después medirla pues ahí ya va agarrando forma nuestra puerta pues seguimos adelante como pueden ver aquí ya montamos nuestra lámina en calibre 18 y ya se va agarrando forma nuestra puerta pues así va a quedar y ya se va viendo nuestra puerta ya se va viendo el modelo como lo tenemos en el dibujo esperando y sea de su agrado bueno amigos aquí monté la lámina sobre todo el perfil ya que en otro vídeo este la corté y la metí sobre los huecos y fue más difícil porque tuve que soldar todas las orillas les recomiendo que vean el primer vídeo de una puerta que se hizo en imitación madera este está en encuentran como fuerte de imitación madera y pues es uno de los primeros vídeos de estas puertas pues aquí ya nada más soldamos nada más en las orillas y la lámina pues ya no se lastima y se hizo un rayado para que aparentara el perfil el corte del perfil y no se ve la soldadura y se pueda trabajar más rápido entonces se hizo un rayado con el disco con el esmeril se le puso unas reglas hicieron unos rayados para que se vea el perfil que no es el perfil es la lámina que está rayada bueno amigos pues aquí ya está parada la puerta aquí me ocurrió un accidente me corté y pues la verdad aquí fue donde me curé con cola loca y les voy a enseñar las imágenes y pues como si amigos pues me cayó un fierro estaba yo así en la puerta y pues no tenía la colombia sin salón pero si se me cortó un poquito por un poco y me decían que si me quería soldura pero entonces yo se me ocurrió usar cola loca y pues junte la piel así con la mano la junte lo más posible porque si se abría se abría y con los no sé con con la cinta para para heridas pues no se iba a volver a abrir yo siento que se iba a volver a abrir entonces como se me han quedado pegados los dedos con el cola loca entonces opciones va a unir y creo que pues funcionó entonces aquí se ve ahorita el resultado ahorita ya traigo unas gasitas entonces ni se me infectó se ve un poquito hinchado pero ahí está el 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 cola loca si funciona para una para no ir a el que me pusieran sutura y entonces pues yo se me ocurrió y la verdad pues es bueno por lo que es muy rápido improvisado bueno los dejo espero que les guste el cuidado y hasta la próxima bueno pues aquí ya está cicatrizando la cortada y pues el cola loca se ha ido bastante y bueno pues así ya va quedando nuestra puerta ya con primer y pues me gustó el modelo diseño aunque el señor lo quiere en café posteriormente le daremos en color café al como el cliente lo pidió bueno amigos pues así ya queda nuestra puerta ya está instalada ya se le pusieron sus chapas espero les haya gustado el video y 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 Gracias por ver el video